de la revista más alegre y cumpleañera de todo el país de Sola Sol porque hoy nos sentimos honrados de encontrarnos con esta reina quien luce al rojo vivo por su cumpleaños número diecinueve María Teresa Cortés pero también se encuentra entre nosotros la mujer de cuerpo norteño que no se podía perder esta fiesta empregnada de orgullo nicaragüense esa no es la bienvenida oficial así que al conteo de tres lo haremos con estilo personalizado uno dos tres ay pero que bonita oye estoy súper emocionada es martes de cocina y martes de palmear tortillas seguimos palmeando tortillas señores ayer le estuvimos enseñando el paso a paso a María Teresa y también Aida que por cierto lo hicieron muy bien especialmente Aida aunque tardó un poquito pero la dejó muy bien pero en esta ocasión Osmancito te va a tocar Orienita te va a enseñar verdad bueno miren yo les prometo que cuando venga de Londres también voy a preparar algo para ustedes va a ser una mezcla entre Santa Teresa y Londres si de hecho eso voy a ir mira voy a ir buscando los platillos voy a probar allá muchos platillos entonces el que más me guste voy a decir bueno entonces este es el que le preparo a mi solecito y también para enseñarle la receta a los televidentes con sé que ya lo dijo en televisión nacional es la reina de palabra así que vamos a confiar plenamente en tu expresión mientras tanto mi estimada Ori en qué consiste tu reto mi reto consistía en hacer tortillas pero teníamos que preparar obviamente una receta porque no podíamos hacer toda la tortilla sino algo que pudiéramos disfrutar todos y que sea rico entonces le voy a hacer una enchilada de frijoles porque elegí esta receta porque creo que es algo súper económico y fácil de hacer en casa igual es una receta en la que podemos incluir a los niños porque pues utilizamos chimol, frijolitos molidos, el hecho de palmear la tortilla creo que es algo súper divertido para los niños entonces no se diga más vamos a proceder ojalá mi abuela esté viendo esto porque ella fue la que me enseñó a hacer tortilla así que ojalá no la decepcione ojalá no la decepcione una técnica particular bueno mi mamá por ejemplo dice que cuando estás haciendo tortilla y la tortilla no se te empolla o no se te sopla la puedes apretar con un trapito y automáticamente un trapito húmedo creo verdad sí además algo muy original bueno algo muy diferente de las tortillas de Oriana con las mías es que la de ella la masa es de maíz o sea no es de maseca como la que ocupamos ayer es masa de la abuelita tradicionalista si pueden notar la masa está un poquito roja porque se prepara con chiltoma cebolla un poquito de tomate si le quieren poner sal a chote bueno esas cosas es al gusto pero ahora sí yo quiero que me pongan y miren como empieza número uno tortillas de Oriana Sánchez ahora sí la vamos a palmear ahora sí en acción ahí está utilizando la técnica familiar de Mazagalpa ahí está tiene un poco de sonido al ritmo de la tortilla pero ya me puedo casar ya bien ya te podés casar con una mano miren qué técnica bueno y ahora pues si no les queda tan rectecita yo le doy yo le doy cuenta si la de ahí no cabe duda que tu abuela se siente muy orgullosa de vos ay señor ojalá esta es la parte más difícil porque esto sí nunca aprendí y es sacarla del palmeador esta masa puede ser que se pegue un poquito por lo que lleva condimentos y eso no es igual a la masa de la tortilla ay ayúdenme pongan algo ahí que no me sale no me sale estás un poco nerviosa Ori tranquila yo creo que es porque está muy ralita sí creo que no sé por qué se me pegó en el palmeador tenés otro palmeador hacelo más más a ver no se me desbarató vamos a hacer otro intento ah no así es en la cocina hay su paya ahí sí vale la pena decir querés más masa Lorita querés más masa Lorita no está buena de masa vamos a hacerla más pequeña tal vez estoy viendo la técnica más pequeña y más gruesa cita eso siempre me costó porque les cuento que yo visitaba a donde mi tía ella hecha tortilla y esa parte de hacerla siempre fue siempre me costó y Oriana lo hace con una facilidad increíble lo que me cuesta es tal vez no le bajaste ahí un poquito a la cocina Mari por cuidado te quemas también porque el aceite está bien recortar no dejarla muy delgada por ahí está bien vamos a darle un poquito más porque si no la tortilla no va a quedar ahí déjala amor ya y ahí dale la vueltecita deja de palmear este se va a volver a pegar ahí está la primera tortilla by Oriana Sánchez desde Matagalpa para toda Nicaragua en Televisión Nacional completamente en vivo ya vieron ya me puedo casar ya eché tortilla igual las voy a hacer en el comal y miren que rico se ve por aquí tengo mis frijoles bueno estos son frijolitos molidos yo le puse le voy a compartir mi receta bueno yo le puse un poco de salsa inglesa sal con consume que es todo uso un poquito de mostaza y listo uy esto está rico tiene un sabor súper riquísimo Ori recordá que la cumpleañera desafortunadamente no va a poder alimentarse con tu receta porque Dios guarde unas libritas de más en Londres pero nos prometió que cuando regrese la llevaremos a comer fritanga y ella misma la va a elaborar con la técnica tereseña está bien ve ya me comprometí con pura fritanga pero al menos hoy tenés que probar al menos el pico sí otra cosa es que mucha gente bueno la tradicional es con ensalada de repollo en este caso yo no quise utilizar repollo y utilicé dos tipos de lechuga así que bueno es un poco más saludable si me parece excelente y es ideal para Guma la interesa claro así que señores mientras tanto Orienita sigue ¿sigueron? palmeando las tortillas y luego podremos disfrutar de una riquísima enchilada ah bueno no te nos vas a escapar Osvaldo no tranquila mientras justo Velázquez esté con unos amigos conversando yo voy a prepararme para lucirme cuando me corresponda hacer mi tortilla con el estilo de Masaya así es vamos a ver que nos cuenta justo porque ya está listo al otro lado ya huele rico la cocina de hecho estamos de regreso en compañía de la cumpleañera y mis asoleadas se han dispuesto a ofrecerles un desayuno delicioso además que constituye el reto de Ori Sánchez déjenme advertirles que durante el corte comercial me enseñó la técnica adecuada para aprender a palmear tortillas como ella misma lo hace con su familia en Matagalpa allá está mi producto y luego yo se los voy a mostrar a través de las redes sociales de Voz TV el canal del orgullo nicaragüense nada mal para hacer mi primera experiencia pero teniendo una chef como Ori se pueden hacer grandes cosas pero la gente está en vivo porque desperdicio demasiado aceite y perdemos el tiempo y eso es valioso en televisión ¿qué dicen ustedes? que le presentemos este reto totalmente en vivo cuando Osman desde sus inicios empiece a palmear tortilla ¿lo hacemos en vivo o se lo presentamos en redes sociales? mientras tanto Ori ¿cuál es la parte que nos hace falta de tu propuesta? para la gente que recién se está conectando estoy preparando unas enchiladitas con frijoles esto es con una masa de maíz es condimentada con achotes, sal, cebolla y alguna especie al gusto preparo los frijoles molidos un pico de gallo de chimol como le dicen y es una receta tradicional con repollo pero en este caso yo voy a utilizar dos tipos de lechuga ya todos mis ingredientes están listos así que lo que falta es la presentación de mis enchiladitas el emplatado de la siguiente manera miren miren sigamos el proceso esos frijoles están divinos bueno María Teresa ya los probó ya los probó por ahí pero les voy a comprar los probé yo les aplico un poco de salsa inglesa un poquito de mostaza algunas especies al gusto y a continuación le pongo según la zona del país esta receta tiene su propio nombre por ejemplo en Masaya la conocemos como chalupas en tu caso bueno en mi caso en el norte es conocido como enchilada igual que las que hicimos ayer pero aquí en Managua se conocen como repocheta y yo he tenido bueno en León también que estuve viviendo muchos años en León es conocido como repocheta porque recuerdo que yo siempre he sido amante y siempre llegaba a comprar y yo denme una enchilada y me sacaban de la otra y yo no era de la otra entonces me decían se llama repocheta entonces pues en cada lugar en cada departamento tiene un nombre diferente con elegancia mi estimada pero el toque ya este es un paso opcional algunas personas prefieren agregarle que rico pero yo por presentación bueno y para que ustedes puedan probar lo rico que se siente si lo voy a hacer vamos a apagar que dice que eso además a ver ok ahí listo no sé Ori que pasa con esta tortilla está bien vamos a darle vueltecita por ahí a ver si alguien me ayuda a sostener yo te ayudo a sostener aquí con mucho gusto hay que tener mucho cuidado con este tipo de de recetas en la casa porque se pueden quemar ya vieron es algo muy complicado ya me quemé yo le tengo pánico y bueno a quemarte vamos a continuar con la preparación bueno pues como la echa osmancito al aceite de orianita de hecho pues se quemaría no la tiren es una recomendación no la tiren hay que ponerla con cuidado para saber de que están hablando ustedes vayan directamente al portal web de nuestra televisora porque la ceo de redes sociales de voz tv captó el momento exacto cuando puse en aprietos a Ori y al resto de las chicas mientras gusto estaba entrevistando a unos jóvenes así es y bueno hay el toque final los mansitos listo para toda una experta Loreana con mucha mi mami y mi abuela me enseñaron a hacer tortillas así que ahora puedo hacer mira te voy a decir y listo tienen una presentación espectacular gracias quieren que vean aquí están mis enchiladitos ahí está Oriana Sánchez cumpliendo exitosamente su reto culinario así es me encanta la diferencia que hiciste Oriana que fue en vez de repollo usaste lechuga así es para la presentación se ve muy muy bien aparte que para digerirlo un poco mucho más más saludable bastante sano así que señores aquí tenemos un plato tranquila tenemos jurado en esta ocasión la cumpleañera también quiere tener su propia tortilla no sé a quién se la vaya a regalar porque ella recuerden que está rumbo a Londres y necesita mantenerse en fit por esa razón ya faltan pocos minutos para que conozcamos quién será la reina de belleza que se levantó con el propósito de hacerle un desayuno fit exclusivo exclusivo para la cumpleañera yo quiero hacerle la invitación a Justo que mañana parte de Nicaragua para que pueda probar estas enchiladitas que hicimos acá así que por ahí me ayuda llamando a nuestro compañero oh Sancito en esta ocasión vamos a tener jurado o simplemente lo degustamos pues entonces que el jurado sea Justo Pastor que opinas por aquí viene Justo Pastor pase adelante a la cocina ¿saben qué? en tan solo 24 horas Justo Pastor abandona el territorio nacional y se traslada a Hungría como parte de las vacaciones que le ofrecemos a nuestros colaboradores en VoxTV mira yo no soy el chef yo no soy Corea pues pero tengo un paladar exquisito digo para confío plenamente la receta ¿puedo decir la verdad? si puede decir la verdad mira no en serio nunca le digas a una dama que no cocina bien Bueno y si a la esposa mucho menos Justo llegó el momento eso sonó muy bien sonó bien verdad si crujiente Es el objetivo de la enchilada Le voy a decir una cosa Es mal, no se puede decir Qué rico con un bocado tenés que comértela toda Sí, siga comiendo Cométela toda y después no desees Porque me digan cómo está mi enchilada Hay una persona muy amante No, está bien Nada más bien Está bien, es suficiente Felicito, ya te puedes casar Está rico, tiene que ser Hay una persona muy amante Por lo tanto, ha aprobado su reto Pues claro que sí, le puede echar queso Sí, le puede echar queso Yo tenía esa partecita de abajo ¿Cómo le dicen en tu lugar a esto? Enchiladas En Huaco, enchilada Aquí repocheta Entonces si yo hubiera viajado A Huaco yo me hubiera confundido Porque ya le llaman chalupa Bueno, aquí más que quiero probar la enchiladita Por ahí, la muchacha de cámara Ahí, rápida Que luego de conversar con el doctor Ella viene directo a saborear también tu sazón Fabricando estas deliciosas enchiladas Y de esa manera le decimos Misión cumplida Oriana Sánchez Se ha lucido por su reto culinario Veremos Que nos trae justo Velázquez Como parte de su viaje por Hungría Para que sigamos añadiendo más platillos A la cocina asoleada de Voz TV Mientras tanto, información responsable En el campo de la medicina Con nuestra estimada Mamá asoleada Y su invitado especial No se ha lucido por su reto culinario No se ha lucido por su reto culinario No se ha lucido por su reto culinario